calle, ¿sabe? Mi suegra decía que el hombre tiene que acostumbrarse a tener mujeres en la calle y nosotras tenemos que aguantarlas. ¿Cómo así? Miren, se nos ha enseñado que la mujer se tiene que aguantar todo porque es la mujer. Tal vez su esposo le ha dicho a usted, no, usted se aguanta porque yo soy el que trabajo, traigo la comida y usted tiene que hacerlo todo. Miren, tenemos, usted se acuerda, el esposo, yo no sé el suyo, ¿verdad? El mío, como ya no está vivo, le voy a contar, pero el mío se sentaba en un sofá cuando llegaba del trabajo y se entronaba, le decía yo en el sillón con el control y solo volteaba su cabeza así, ¿a qué me avisan para cenar? Como que fuera un rey. Él ya había terminado su jornada y fresco, cansado y quería consideraciones, todavía quería cariñito que le tomen aquí y allá y todavía estaba esperando que le sirva y todavía bravo. ¿Qué le pasa? No, ese es solo el mío, el suyo, no, el suyo. Me imagino que cuando llega, le soba los pies, le hace pedicure, le va a hacer la comida, le sirve, le baña a los niños, le tiende la cama, le dobla la ropa, le mete la otra a lavar y yo me imagino, el mío no, el mío le va a dar el control y todavía bravo. Si me iba bien, llegaba contento. Con eso era suficiente. Y ahí iba uno a atenderlo porque así le enseñó uno a la mamá, que el hombre debe de ser bien atendido, que el hombre debe de ser bien cuidado. Si una mujer debe de ser hacendosa, pero no babosa. Yo le dije, hacendosa, pero no babosa. Si nosotros nacimos para ser hacendosas por diseño, pero se aprovechan de que somos hacendosas y nos creen las sirvientas de la suegra, de la cuñada, del marido, de los hijos. Y las hijas que ya tienen hijos creen que la mamá se diseñó para que haga muchachos y la señora los cuide. Y usted ya salió de las muchachas y ahora le tocan los nietos y por eso usted no tiene tiempo de salir a tomar su café con sus amigas, de venir al culto, de venir a una reunión, de arreglarse, de ir al salón, de hacerse sus pies, de ponerse bonita. No puede porque tiene que cuidar los nietos, pero si usted ya terminó el jornal y su hija sí, ella sí tiene derecho a todo y usted no. Yo digo, bueno, eso es allá en mi pueblo, aquí en Barberena, creo que no. Aquí no, allá sí, allá sí viven las abuelas. Allá las abuelas no se pueden involucrar en nada porque no tienen tiempo, porque ya tienen sus hijos grandes, porque tienen un montón de miedos. Oiga, yo quiero hoy hablarle de un levantar espiritual, porque ya es suficiente la carga natural que tenemos. Y por la carga natural nosotros no nos levantamos espiritualmente, porque creemos que la vida natural es igual que la espiritual. Y entonces nosotros no determinamos buscar una iglesia o servir a Dios o congregarlos porque llegamos a una iglesia y ahí nos dan escoba, pasta, trapeador y vaya a agarrar en el baño. Y de lunes a miércoles, lunes le toca no sé qué, martes le toca no sé qué, miércoles le toca no sé qué, jueves le toca no sé qué, viernes no sé qué, sábado hay reunión de no sé qué y domingo no va a faltar los tres cultos. Y usted ya no quiere verlo ni buscar a Dios porque ya ni si no tenía tiempo sin él ahora menos con él. Y cree que no sirve. Y lo que está es cargada porque no ha entendido su área espiritual. Yo quiero hoy despertarla como una palabra que el Señor me entrega y es la misma que voy a citar. Y es Isaías 60. Y dice el Señor, esto se lo habla, esta es una profecía a Israel. Y el profeta Isaías se levanta y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti serán vistas su gloria. Esa palabra es una palabra profética para Israel porque en el capítulo 59 de Isaías, Israel había hecho lo malo delante de Dios. Israel había idolatrado ídolos y había apartado su corazón de Dios, se había olvidado de las bondades de Dios. De como Dios lo había sacado con mano poderosa de la esclavitud y lo había hecho libre a Israel. Entonces Israel estaba bajo escombros, había venido sus enemigos y Dios había permitido que sus enemigos lo oprimieran y lo tuvieran en el piso. Porque como usted dice, Señor, levántate, el profeta no miraba a la Jerusalén, al Israel que estaba allá en la Jerusalén de ese momento, sino el profeta miraba a la que estaba vestida de oro, a la que la Biblia describe en Apocalipsis que va a venir la ciudad celeste vestida de oro a gobernar aquí en la tierra con cielo nuevo y tierra nueva. Solo un ojo profético tiene la capacidad de ver tu futuro, tiene la capacidad de ver lo que te viene, tiene la capacidad de ver que lo que hoy estás viviendo no es el todo de Dios en tu vida. Hay un futuro distinto que está predeterminado de fuerte del eterno para que se mude a tu vida. Hay una nueva temporada, una nueva estafeta que estás a punto de vivir en los próximos días si te atreves lo primero a levantarte. Porque de nada te sirve esforzarte si primero no te levantas. Tienes esta tarde la autoridad de levantarte de parte de Dios a ser una mujer de guerra espiritual, a ser una mujer que no se va a rajar ante la situación. ¿Sabe uno de los usureros más serios del lugar? Llegó con la pistola, yo tenía que haber 36 mil, 4 mil eran de préstamo y los otros 32 mil de intereses. El hombre llegó con la pistola y ¿sabe cuánto tenía en mano? Pregúntame cuánto. 500 quetzales de una ofrenda que ha habido a predicar. Ah, porque ahí sí me puse pilas. En mi modo si ya tenía la perseguidora encima, si solo así caminamos con la perseguidora encima. Y cuando yo salí dije, me va a matar, me va a matar. Había matado un montón de comerciantes en mi localidad. Pero ¿sabe qué hice una noche antes? Me levanté con mis armas de guerra. Me levanté, me levanté de la ceniza, me levanté de la oscuridad, me levanté de la miseria. Me levanté y me levanté con esos 500 quetzales y un palo de escoba en la terraza. Y le decía en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el fulano de tal no me matará. Yo no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo, yo marcho hoy con una marcha de guerra y llamo a arcángeles del cielo que me defiendan. Y la gloria de Jehová estará sobre mí, que no verá una mujer, verá un león, verá un tigre, verá una águila. Y se arrepentirá ese hombre de querer acabar con mis días, porque la mano de Jehová está sobre mí. Y yo con mi palo danzaba y hablaba, ya no lloraba, sino que declaraba. Y me levanté con la autoridad que un día Dios me había dado, que se había perdido dentro del montón de negocios. Y ¿saben qué pasó? Que otro día nos enfrentamos a él con mi esposo. Mi esposo no fue a trabajar, nos quedamos y el hombre llegó armado con sus hombres malos. Mi plata, dijo, solo así mi plata, buenas tardes. Y mi plata, usted sabe cómo son de humillantes. Y yo le dije, esto tengo. Y me lo tiró a las camillas. Ya se imagina que me dijo que hiciera cómica. Y yo me levanté y esta vez no me temblaron las piernas, sino en mi espíritu hablaba lenguas. Y en mi espíritu guerreaba y sujetaba los pensamientos de ese hombre. Y en mi espíritu llamaba al arcángel Miguel y a su ejército de guerra. Y el hombre empezó a sudar. Y de repente se empezó a reír, a reír sin control. Y empezó a llorar. Y me dijo, yo sé que usted es una mujer de Dios. Y yo temo a Dios, aunque usted no lo crea. Y yo no sé qué me está pasando. Y yo no quiero problemas con usted y con Dios. Y sabe qué, doña reina. Págueme mis cuatro mil y olvídese de los intereses. Y olvídese que me ha visto, pero no me lleve delante de Dios. Y yo lo vi y le dije, ¿yo qué le dije? No, no me dijo nada. Pero yo miro cuatro hombres a su lado que me apuntan para matarme. Y yo solo me puse y quería llorar de gratitud. Y le dije, dígame, pero escríbame eso. Déjeme que lo grabe, grábelo si quiere. Yo le voy a dar tres meses para que usted junte los cuatro mil y yo vengo. Pero olvídese de mí. Olvídese de mí. Y no le cuente a nadie que yo le perdoné los intereses. Y se subió a su carro y se fue. Yo me quedé hasta vomitando del shock nervioso que tenía en mi humanidad. Pero en mi espíritu Dios había enviado sus ángeles y herreros. Y así empezó Dios a pelear mis batallas. A los colombianos les di días para llegar. Y Dios empezó a darle trabajo a mi esposo. Y empezó a bendecir las manos de él. Yo empecé a perder los miedos. Y empecé a pagar de abono en abono en abono en abono. Hasta que el Señor me hizo libre de todas mis penas. Amén. Yo me he levantado nuevamente con mi frente en alto. Y toda la gente que habló de mí me vio. Hoy pasan y me respetan porque son los negocios más prósperos de mi localidad. Y me miran con mis hijas trabajando. Y acabo de enviudar apenas hace un año, hasta el primero de agosto. Y aún sin marido, Jehová es mi hacedor. Y aún sin esposo, Jehová ha levantado mi cabeza. Y me ha bendecido diez veces más que cuando tenía marido. Porque eres mi sí. Porque mi confianza está en él. Y ahora me lleva de nación en nación y de pueblo en pueblo. Para traer una libertad que él dio en mi vida. Que esta tarde estoy aquí para orar por tu vida. Y ahora me lleva de nación en mi vida.